...todo por ella. He podido ser yo la culpable de que no haya tenido un momento de relajación o de pensar en él o de pensar en sus cosas, en sus sentimientos, en su sensibilidad para poder seguir componiendo, por dedicarse un poco más a estar pendiente de mí y estos últimos años incluso viajar conmigo, que antes como eran pequeños, más pequeños, pues no lo hacía. Mientras tanto, en casa le iba creciendo un compositor. Su hijo Antonio se encerraba en un estudio e iba creando canciones para junto a sus hermanas lanzarlas al público. El proyecto, que ya estaba maduro hace un año, ahora duerme incómodo en un cuaderno. Como estaban Carmen y él, y no sé qué, y la pequeña también y todo eso, pero como a Carmen le salió lo del salir de clase, la telenovela y todo eso, y lleva ya año y medio, pues la verdad que ahí se les rompió un poquito todo el esquema de lo que tenían en mente. También mi hijo creo que pensó en su hermana y como tiene un hijo, no sé qué, la continuidad de un trabajo, de un ingreso, todo ese tipo de cosas, pues lo tuvo que respetar también de su hermana. Sheila, la pequeña, por decisión paterna, comenzó recorriendo los escenarios de América junto a Rocío. Así aprende, se quita la vergüenza, coge tablas, para que cuando se lance no sea al vacío, por mucho que la herencia esté ahí para parar los golpes. Para que no pase nada o para que se vaya a llevar un chasco que no es, porque el ser hija de es complicado, aunque la gente piense que es más fácil y que qué gusto que sea hija de no sé quién, para que lo tenga todo más fácil, yo pienso que es al revés, que es más complicado porque la naturalidad no te dejan sacarla, o sea, siempre están con un ojo a vizor bastante... El cine lo tiene Rocío Durcal bastante abandonado, pero no lo descarta en un futuro. El teatro, la comedia musical le rondan la cabeza muy a menudo, pero de momento su vida son sus canciones, sus viajes a América y un conjunto de baladas llamado Caricias. ¡Gracias! ¡Gracias!